Por un caminito yo te fui a buscar Hoy la cruz caminé y así yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy contigo a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy contigo a ti No me dejes nunca que soy para ti Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y así yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Todas las princesas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Todas las princesas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por un caminito yo te encontré Muy lejos caminé y al fin yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy junto a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy junto a ti No me dejes nunca que soy para ti ¡Ale, pues, compadre, seguidnos! ¡Seguimos empleándole más de los dos bajos! ¡Pero déjale cuenta que sea nuestro mamá! ¡Seguimos empleándole más de los dos bajos! ¡Seguimos empleándole más de los dos bajos! ¡Seguimos empleándole más de los dos bajos! ¡Venga! 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 Mi primo dice más o menos fina Ahí va la loba del mar, le dicen los que la vieron A mi y a mi fuerza, a mi madre y a mi burro se murieron Ahí va la loba del mar, le dicen los que la vieron A mi y a mi fuerza, a mi madre y a mi burro se murieron Se piensa que sí, que sí, se piensa que no quiero Dime hace que tu marido no te quiere como yo Se piensa que sí, que sí, se piensa que no quiero Dime hace que tu marido no te quiere como yo Se piensa que sí, que sí, se piensa que sí, se piensa que no quiero Dime hace que tu marido no te quiere como yo Se piensa que sí, que sí, se piensa que no quiero Dime hace que tu marido no te quiere como yo Dime hace que tu marido no te quiere como yo Dime hace que tu marido no te quiere como yo Dime hace que sí, que sí, se piensa que no quiero Dime hace que tu marido no te quiere como yo Ahí va la loba del mar, le dice los que la vieron A mi llena y fuerza, mi arrella y el burro se murieron Ahí va la loba del mar, le dice los que la vieron A mi llena y fuerza, mi arrella y el burro se murieron Se me hace que sí, que sí, se me hace que no quiero Se me hace que tu marido no te quiere como yo Se me hace que sí, que sí, se me hace que no quiero Se me hace que tu marido no te quiere como yo A mi llena y fuerza, mi arrella y el burro se murieron A mi llena y fuerza, mi arrella y el burro se murieron Y ándale pues, saludito para toda la raza del Facebook Por ahí, con nuestra amiga Chela Que está grabando el chivo esta noche Para todos los que estén viendo el Facebook Con un gusto generación aquí en el Nueva Nueva Saludito, no hay gracia no hay lugar Ahí vamos a la de la plaza de San Luis Potosí ¡Muy mi primo! ¡Y guagua! ¡Órale, compañeros! Seguimos enviándoles saludos desde la raza A la gente que anda para ir presente esta noche bailando, desplotando de la música El Conjunto Generación